Que linda mañana Que linda canción Que rápido se pasa el tiempo Cuando estoy con vos Que linda pollerita Que linda que sos Que bien estás vestida Estás hecha un bombón Que linda que sos Te dejaste aquel día Olvídate si querés Y ándate a dormir Después no te acordes Porque vos te lo perdés Dice que tu mamá Tenía razón Dice que tu papá Siempre lo negó Y ahora cambió de opinión Y ahora cambió la situación Mañana estaré Con mi mejor sonrisa Hablando con el abuelo De tu amiga De las cosas que hacía Cuando era pendejo ¿Qué tiempos aquellos? Cada pensamiento Tendrá una razón Y hoy todo lo que diga Será una canción Y ahora decime Cuántas son Tendrá una canción No sé Tendrá una canción Tendrá una canción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!